Los ciudadanos bielorrusos comienzan este martes a votar de manera anticipada en las elecciones presidenciales del próximo día 9, en las que el actual presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, busca hacerse con su sexto mandato consecutivo. En el país han sido instalados 5.767 colegios electorales, a los que están convocados poco más de 8.600.000 ciudadanos. Hasta el día 8, inclusive, los lugares de votación estarán abiertos entre las 10 y las 14 horas y las 16 y las 19 horas. El presidente bielorruso eligió además este martes para presentar su mensaje anual a la nación y al parlamento, transmitido en directo por televisión. En su discurso, aseguró que Rusia tiene miedo a perder el país como aliado y reconoció haber contraído y superado la COVID-19. Lukashenko, en el poder desde hace más de 25 años, compite con otros cuatro candidatos por la jefatura del Estado, entre ellos la abanderada de la oposición, Svetlana Tijanovskaya, que se ha convertido en su gran rival en estos comicios. Gracias. Gracias. Gracias.